Una gran fortaleza, una gran militancia, ánimo de triunfo, de negociaciones, acuerdos para dirigir al partido. Yo creo que es muy exitoso el desempeño que han tenido los delegados y por eso tenemos una escritura fuerte, muy solidada que ustedes acaban de ver. Desde luego, nosotros somos responsables de Veracruz, participamos en un gran acuerdo nacional, pero la responsabilidad es, bajo el liderazgo de Javier Duarte, que es nuestro gobernador, que es el jefe político del partido, sacar las elecciones el próximo año, ganar los 21 distritos, ganar las dos senadorías, recuperarlas y desde luego dar muchos votos para la presidencia de la República. ¿Y si hay agregativas, si hay algunos objetivos que se vayan a buscar para la presidencia de la República? Lo que estamos haciendo es fortalecer los cuadros, buscando los mejores cuadros, que se requisten los que adquieren, que puedan participar en una contienda interna abierta y que queden los mejores, pero que todos queden incorporados dentro del Comité Municipal. ¿Confianza en el gobierno de triunfo? Confianza, pero no nos excedemos en ella. Confianza relativa. Confianza, pero con los límites que debemos tener, porque sabemos que los demás partidos también están trabajando y también van a buscar ganar, con unas posibilidades mucho menores ellos. Pero bueno, todos deben hacer su lucha. Nosotros lo hacemos con una gran fuerza, sobre todo de las encuestas que hay en el país que nos favorecen. No lo hay. Tenemos el método que es una selección abierta para simpatizantes, para militantes. Todo el que tenga credencial de elector puede votar y decidir quién es el candidato del PRI. En febrero lo sabremos. Hay varios perfiles adecuados. Las encuestas van a definir quiénes serán los candidatos. Señor José, el favoritismo para gente de alguna manera que incurre los valores. Se le menciona por ahí la apoya de alguna manera al oficial de la presidencia. ¿Apoya para qué? Menciona por ahí. No, venimos a temas del partido. Muchas gracias.